¿Sabías qué? Es momento de descubrir la verdad sobre los renombrados soldados de elite de la historia, los espartanos. En este video, exploraremos la fascinante vida de estos legendarios guerreros cuya fuerza y disciplina los elevaron a la categoría de leyendas. Eran la personificación del valor, inventando la esencia del coraje mucho antes de que existiera internet. ¿Listo para conocer su historia increíble? Empecemos. Pero antes de sumergirnos en la vida de los espartanos, es crucial entender el contexto histórico en el que vivieron. Esparta, una poderosa ciudad-estado griega, destacó por su enfoque obsesivo en lo militar y su búsqueda constante de la perfección guerrera. Durante siglos, los espartanos cultivaron la sociedad basada en la disciplina, el honor y la valentía, convirtiéndose en una formidable potencia militar que inspiraba temor y respeto en todo el mundo antiguo. Desde el nacimiento, un espartano estaba destinado a ser evaluado, aunque se ha descubierto que no descartaban a los bebés con defectos, sino que los cuidaban. Sin embargo, los niños con mayor potencial eran seleccionados para convertirse en soldados, mientras que los más débiles se dedicaban a labores menos importantes. La educación de los guerreros espartanos comenzaba desde una edad temprana en la Agogé, una rigurosa academia militar donde se sometían a un entrenamiento brutal e intensivo. A través de este proceso, los espartanos eran moldeados en guerreros implacables, preparados para enfrentar cualquier desafío en el campo de batalla. Participaban en competencias atléticas y deportes en grupo que mejoraban su agilidad y coordinación, lo que los convirtió en la elite de la elite. La vida de los espartanos estaba regida por un código de honor inquebrantable conocido como la ley espartana, que enfatizaba la lealtad a la ciudad y la valentía en la batalla. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por el bienestar de Esparta y enfrentaban la muerte sin temor, ya que caer en batalla era considerado el mayor de los honores. Aunque la guerra era central en la vida espartana, también participaban en actividades sociales y políticas, aunque en menor medida. A pesar de no tener murallas como otras ciudades, confiaban en su ejército como la mejor defensa. La vida cotidiana de los espartanos estaba impregnada de un sentido de propósito y de relación hacia el fortalecimiento de su sociedad y su papel como guerreros. En resumen, los espartanos dejaron un legado perdurable como guerreros disciplinados y valientes. Su educación rigurosa, entrenamiento extenuante y código de honor inquebrantable los destacaron en el mundo antiguo como símbolos de resistencia y determinación. A través de su fuerza, valentía y dedicación a su ciudad, se convirtieron en un símbolo duradero de la historia.